Ay, 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 qué fabuloso estuvo el vacilo Sabrosa música de rock, sabrosa fue la sensación No cabe duda, fue un on-on Cuando tú bailabas a gobo, siempre olvido Tareas de matemáticas, botánicas, biológicas, biológicas, políticas, científicas Que tengo que meterme en la mentalidad Y además Dramática y fonética, electrónica en la gráfica La química y la física en la métrica En la música con ondas psicodélicas Que son de mucha actualidad Goza mi ritmo Onda de sensación Goza mi ritmo Onda de sensación Goza mi ritmo Onda de sensación Goza mi ritmo Goza mi ritmo Y ahí Tareas de matemáticas, botánicas, biológicas, zoológicas, políticas, científicas Que tengo que meterme en la mentalidad Y además Dramática y fonética, electrónica y la gráfica, la química y la física La métrica y la música con ondas psicodélicas que son de mucha actualidad Goza mi ritmo, onda de sensación 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 Goza mi ritmo, onda de sensación